Que aprendes el nombre, que es una expresión bien chilena, que a ver que lo digo bien porque a veces me... Era, era más grande el muerto, no, que al final, el muerto es más grande, ese, el muerto era más grande, que significa que la roba era grande, no, ese sí, el muerto era más grande. Si eres hombre, te pones el traje de tu papá y te quedas grande, como, ¡ay, era más grande al final! El rey es así, mal y todo, pero hay muchas que lo utilizaron este año. Vamos a empezar con la primera nominada de esta categoría en una ban premier de una película fue Fernanda Hansen. ¡Hansen! ¡Hansen! A ver. Mire, y ya os explico un poco, Tindy, como no es una bata así, es atinada. La bata es un abrigo prestado por su hermana y un vestido de bajo que era prestado también y todo le quedaba, yo creo que a la hermana de Chile, por lo menos una talla más. Esa bata es atinada, es una bata desatinada. Pasa con mucha frecuencia cuando uno pide un abrigo prestado, ¿cierto? Cuando no tienes como el abrigo de invierno para el matrimonio o para el coche. Ese es un gran bata es un clásico. No, pero es típico, las mujeres chilenas no cachan que uno tiene que invertir en abrigo para... Sí, por lo menos en cierta prenda, claro. Sí, hay un par de prendas que son un bata y de repente hace frío y te la embarra esta chaqueta, el chaleco de colegio, el hijo, no sé. Yo me compré por internet hoy en myhabit.com, que es un puro descuento de mihabit.com. Tenemos más, tenemos más. A ver, en un evento reciente de los Twitter famosos, una periodista muy famosa, muy respetada, pero que ahí se puso un vestido muy... ¡Gracias, hola! Consuelo Saavedra. Consuelo Saavedra, la segunda nominada. Ella llevaba un vestido muy grande. Tiene explicación también, chiquita, te puede pasar a ti, aprende. Es un vestido de cuando estaba embarazada. ¡Ah, te dije! Pero ella no está embarazada. Así que opinión chiquita que vamos a lo pedir. La opinión es nunca usar un vestido que uno soco cuando está embarazada porque queda jetón en la parte de la guata y sale guata donde uno ya no la tiene y si tiene un poco, bueno, no es la idea. A lo mejor le podría haber puesto un cinturón, dices tú, ¿no? Es esto. En el evento le pregunté por qué no se puso el cinturón. Me decía que lo tenía, pero que el cinturón no lo encontró, así que se puso así. Pero bueno, te puede poner cualquier cinturón que hay por ahí. Por lo que hace la ñanía de repente se pone más pinza. Es una excusa, pero bueno, chica, excusa. Tenemos más otra también muy famosa que nos da mucho, mucho miedo de criticarla porque nunca se sabe, tiene muchos amigos y tiene un nombre muy complicado para mí. La tercera nominada. La tercera nominada de la categoría es Hel... Helwe, lo aprendí todo ayer. Helwe, Zucni. Helwe, Zucni. Muy complicado como nombre, muy complicado el peinado. Mira, así que ella tiene más pusera que yo me pongo y ya me pongo mucho. Y el vestido es larguísimo, larguísimo. Le quedaba súper grande este vestido, de largo, de ancho y todo. Oye, pero ella ha hecho dos categorías en las que me puse todo lo que fuera. Encontré. También, pero es que ella completa muchas categorías, una mujer completa. Nos gusta. ¿Cuál es tu candidata ganadora? Déjame acordarme que soy con la memoria hoy. Tenemos Fernanda, Hansel, Consuelo Saavedra y Zucni. No, esta señora, el cuenche que le queda matado al vestido. El color para las canciones. Y también es como para fiesta de grabación. Sí, todo, todo. No es una completita. Gualla, gualla, Jadip, Tere. Jadip, Zucni, yo creo que prima me embarró. Eso no tiene la grabación como dice la otra vez. Hermana, hermana. Sí, colores como medio dinastía. Arto, rasgo. Linda, Eva, de esta. Pero acuérdense que la categoría es este muerto. El muerto era más grande. Es cierto, pero... Era más grande el muerto. Sí, pero le guía largo, ¿viste? Es decir, que tenía muy grande. El vestido era muy... Muy, mucho. ...delante, muy largo. ¿Qué os parece? Estaba incómoda, señora. Yo tengo que decir para todas, así que música, please. La ganadora, y me hace un gran favor con él. Vale, ahora, la ganadora del evento. Y dale el momento. El muerto era más grande. Es la niña con este nombre tan, tan complicado. La... Vamos a abogada. Vamos a ir a otra categoría ahora, que nos interesa. Mi... Prima me prestó su vestido. ¿Tu prima? Sí. Sí, a mí también me prestó. Y aquí, en esta categoría son las chicas que, sorpresa mucho este año, tiene un vestido ya que vimos. ¡Ah! 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 Muy parecido a uno que vimos. Lo hicieron para ella, pero, bueno, la inspiración... No, ese fue para ella, para ellas. Sí. Quizás se lo probó la prima en algún momento cuando la acompañó, pero... Porque la Eva Gómez sabemos que es su prima. Porque van de fiestas juntas... Son a mí. Son a mí. Son a mí. Con la Pamela. Pero si se lo hubiera prestado... ¿Cuál es el problema aquí? ¿Que no esté hecho a su medida o que usen un vestido que no es propio? No, que ya... Ya está repetido. Como que ya se le ha visto en varias oportunidades. Oye, pero hay gente que se casa, o sea, que es como bien cerrada en ese sentido, en su personalidad, y se casa con un modelo y le da, y le da, y le hace algunas variaciones y le da, y le da, y le da. Y también tú tienes una... Lo veíamos en Eva Gómez también con el repollo flamenco, que se lo repitió todo el festival durante los tres años. Eso también tiene que ver con la asesoría, con los consejos que le da el entorno, y dice, esto te queda perfecto, así que démosle a full con eso. Claro. En este caso, claro, Pamela Díaz nunca había aparecido tan transparente. Es esto, pero... Pero tenemos más chicas, tenemos más chicas, y vamos a ver voslas. En tierra de atrás no me gusta, y encuentro que es un poco gratuito, tanto por el lado, y ya es suficientemente... Vale, voy a cortar todas las chicas. Tengo que ir a la segunda nominada, la segunda nominada. De nuevo nominada, porque como es un icono de la moda y de todo, Cecilia Boloco, en un evento en el Museo de la Arte, que tenía este vestido tan, 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 tan bonito, pero, ¿sabes qué chica? Ya se lo puso hace como un año, dos años. Oiga, todo esto está en el año 2013. Pero, ¿sabes qué a mí me gusta? Sí, en Viña del Mar. La Cecilia Boloco, una de las pocas mujeres que tiene la plata para comprarse en las tiendas más, más, más exclusivas. Y a mí me parece interesante también que se compre un vestido y lo vuelva a ocupar como la gente... No, pero este vestido no se lo compró. Este vestido fue hecho por Pancha Merino. ¿Cómo pancha como por ella? A Pancha Merino le hicieron este vestido para ir a Viña, cuando estaba de jurado, el año pasado. Ella se puso este vestido y le prestaron el vestido. No, Pancha, el diseñador prestó el vestido a nuestra queridísima Miss Universo. Cecilia Boloco puso el mismo vestido Claudio Mancilla en la teletón y en el marimón es su hermana. Me gusta repetir. Pero no me parece algo malo. No, vestidos tan caros que uno lo ocupe una vez es una falta de ignorancia. Yo estoy de acuerdo, pero a saber, el diseñador le pasó el vestido y ella sabía que este vestido alguien se lo puso o no. Quizás le sobrepuso. Eso es la cosa, porque si tú lo sabes tomar... Si no sabes si alguien se lo puso es un problema más grande. A lo mejor no tenía ni idea. Eso no lo sabía. Yo creo, no sé. Oye, Fred, a lo mejor el diseñador, ¿qué crees que le dijo? Le dijo, oye, este es el único, lo último que tengo y... Oye, capaz el diseñador le prestó el vestido a la Pancha Merino hace tres festivales y se le olvidó. Se le olvidó nomás. No, no se le olvidó. No, no se le olvidó. ¿Crees que no le faltó? Por lo mismo. Esto es una cosa que... Mira, y por último, de los que tiene, se los muestra a Cecilia Boloco y Cecilia Boloco dice, quiero este. Tú te guardas la información y que se lo ponga. Yo tenía como información a que no se lo ponga. No, pero yo le voy a eso. Yo tenía como información con respecto, esto es un dato farandulero, que Cecilia Boloco no había tenido, no se había encontrado con Claudio Mancilla, este diseñador que le hace el vestido. Y ella decidió ir al matrimonio de su hermana con el mismo que tenía y se evitó problemas. Más que por falta de nuca. Miren a la pancha. Ahora la pancha es con el vestido B. Me gusta. A saber cuál de las dos lo llevó mejor. Oye, pero se le ve tremendamente distinto. O sea, pareciera que fuera un vestido para cada uno. A mí, yo, conociendo a las dos chicas y con el cuerpo que cada una tiene, yo no creo, no creo que el diseñador le pasó a la Cecilia así. Yo pienso que hubo algún reto que hizo en el vestido. Es bonito. Porque no son del mismo cuerpo. Muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Pero también, ahí, mejor, mejor que todo, que es más divertido, por lo menos, en un mismo evento, nuestro famoso copio de oro, aquí teníamos las dos primas juntas en el mismo evento con unos vestidos muy parecidos a Alejandra Díaz y Pilar Ruiz, que tienen unos vestidos que no son igual, 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 pero, hola, aquí tenemos el mismo color. De grabación. Delante, en los laterales, este triángulo, el escote, lo brillo. El color. A una le queda mejor que la otra, pero igualmente... Hasta la pechuga igual. Igualmente fue muy... Mi prima me prestó ahí, deben tener una prima en común todas. Claro. O para ir a un matrimonio, ¿sabes? Cuando tú tienes toda la chica que sigue la novia con los mismos vestidos. Para el matrimonio, la madrina de matrimonio. Así que hay que descartar una. ¿Tú eres una herramienta de vestidos para los matrimonios? Sí, depende. Uno va con gente distinta, yo, repito, me cambio el accesorio y listo. O sea, uno tiene como tres vestidos. Y te lo va rotando, y te lo va rotando. Sí, pues no se mueve. Tenemos una cuarta nominada, por si ustedes no lo sabían y quieren seguir pelando. Sí, Fred, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Tú eres una cuarta nominada? No, no tengo. Sí, tenemos una cuarta nominada. Alejandra Díaz, en fondo, Pilar Ruiz, y Alejandra Díaz, Sí, Alejandra Díaz y Pilar Ruiz. Ah, sí, sí. No, estoy empezando a vos, tres, dos. Sí, están las dos, pero las dos las ponemos en un pack. Sí, que no es eso. Las dos primas. Pero igual hay que votar por uno, uno es un ser humano. Una. Le sería la cota para una. Uno de los dos ser humano. Ay, ay, ay. ¿Cuál es a Tere Ale tu favorita, como la que se vistió con el vestido de la prima? Es que encuentro que lo peor es lo de las dos de azul, pero es un error que no podéis calcular. Y el de la Pamela no encuentro que no vale. No. No está dentro de la categoría para ti. No, no me gusta. Esa es su ganadora. Pamela es tu ganadora. Pamela Díaz es tu ganadora. Yo tengo un punto importante. Las niñitas de azul que están vestidas iguales, claramente no es un vestido diseñado porque generalmente los diseñadores no hacen el mismo vestido. Entonces, ellas deben haberlo pedido en una tienda o haberlo comprado en una tienda. Entonces, nunca si uno va a un evento de este tipo tiene que comprarse el vestido en la tienda donde hay distintos, o sea, hay los mismos modelos. Y por tallas, claro. Claro. Uno tiene que conseguirse un diseñador obvio o encargarlo. Así que las de azul no me gustan para nada. La que menos me gusta es la Alejandra Díaz. Vale. Me encuentro que mucha pechuga. No, ella es que además como comentario que era como algo discreto que ella se quería hacer. Sí, súper discreta. La discreción. Es inevitable que Alejandra Díaz no se ve el sexo. ¿Y para vosotras? ¿Quién ganaría la sección? Yo comparto con Magdalena a Alejandra Díaz. De las dos, entre Pilar Ruiz y Alejandra, a ella le queda peor el vestido. Y más lo feo que es, pues se lleva el premio. Me gustaría haber visto un poco más de piel ahí. Un poco más de piel. No. Un poco más sensual. Maltosa. Pero bueno, ¿cuál sería la tuya? La misma. la dos en corto. La uno con la Yané. La misma. Así que yo, Música, please. Quien es la ganadora de la categoría, mi prima, me prestó un vestido para mí, son las dos de azul. Porque fue genial, la regaladilla Pilar Ruiz. Oye, se ganaron fotos juntas en el evento. Pero, ¿y tú sabes por qué ganan esta categoría? Porque fueron fome las dos. Porque cuando te pasa una cosa así, yo habría entrado directamente las dos de la mano a la alfombra roja y te lo juegan. nos reímos, quisimos poner un mismo look y te la juegan. llegó una antes que la otra. Tampoco es que se vieron atrás en camerín, se vieron adelante. ya cuando pasó cada una alfombra roja, adelante. Oye, ¿qué pasó en el evento? Es que si vieron, ¿tú te recuerdas que había como una entrada, todo estaba en el pack? Sí, te pesco, dime. En el evento de los tuiteros me pasó lo mismo, había una niña con el mismo vestido, pero como era informal, no era tan grave. Pasamos. Igual yo le dije como, ¡oh, y andamos iguales! ¿Pero era famosa la hotel? No, no, no. me pararon la situación como ¡oh! Hay que tomarlo a la broma. Pero tú tenías, pero no era una alfombra roja, tú tenías un vestido de día, casual, no era nada... Oye, si pasó en los noticieros de TVN y del 13, Consuelo Sabera con... ¿Qué? Ay, Consuelo Sabera y la Montserrat Álvar en la misma noche con el mismo vestido verde. Son cosas que pasan. Es todo muy tiendo. Pero otra categoría, chiquita, una categoría que a mí me gusta porque como vengo de Europe, y son más sencillos que aquí, hay esta teoría, y la categoría, la categoría que me encanta menos es más. Ay, a mí me gusta. La explicación, cuando tú te viste bien simple y todo, muy complicado en Chile a veces, la primera nominada de esta categoría, una chica que trabajaba aquí en nuestro canal. ¿Quién? Sí, Malú. Ah, Malú. En el evento de los tuiteros que tú hablabas. La Malú. Muy linda, muy simple, una pequeña polera. Ay, me gusta. Un pantalón, Marlene, así amarillo, un poco de detalle con brillo. ¿Vas a ver el pantalón? Qué impresión. Me encanta. Hay que recordar que no era una alfombra roja, era un cóctel. Era un cóctel. De día. Bonito. Sí. Me encanta ese look. Y también tenemos una que a mí personalmente me encanta porque es muy guapa, muy simpática. Malú. Fernanda Urrejola en el evento H&M. También para mí, sencilla, mi cosa es decir, tenía simplemente una jaqueta. ¿Eso es menos o más? Menos o más. Ah, igual es bien llamativa la jaqueta. Igual es bien más. Pero por eso, como tiene esta jaqueta, que tiene el print, después todo lo demás era de negro. Ah, claro. Y el pelo tenía este estilo muy... Ya, yo encuentro que se ve preciosa, que es guapa, simpática, pero la categoría menos es más, está bien, ¿eh? Sí, porque era un evento muy alfombra roja y la gente llegó todo con los vestidos así, bien largos, bien así y todo. Y dentro del evento yo encuentro que tenía una jaqueta que es potente, como... y después todo lo demás es bastante simple. Y ella me encanta, muy lo... Muy bonita. Y después tenemos otra, menos o más, la... una amiga tuya, Ingrid Cruz. ¡Bravo! Muy fantástica. ¡Bravo, rica, rica! La alfombra roja de feliz barrio universitario. Ella sí era súper simple. Se ve elegante. Tengo un dato, muy bueno. Vestido negro y después detalle con piedrecita, ¿qué os parece? Barrio universitario, Ingrid Cruz, precioso vestido muy años 50 y todo. Sí. Es... Lo compró ella, es un dato así como... Barato. ...chipuchina. Lo compró en el mismo lugar que lo compró Bonotito Verde. Para que vean... Ah, interesante que estaba en el mismo evento. Sí. Estaba en el mismo evento y en el mismo evento de gusto. Es una cosa de gusto. Claro, sí. Es una cosa de gusto. Oye, les vamos a preguntar a ustedes quién es su favorita como la ganadora en esta categoría. Fred tiene la ganadora Pérez Ale, tu favorita como ganadora para esta categoría. La Malú me encantó. Perfecto. Malú. También me equivoco con la Malú. Malú. Malú de todas Malú. Vale, Malú. Ingrid Cruz. Ingrid Cruz, bien me encantó. La Malú de todas Malú. y la ganadora musical, please. La ganadora de la sección menos es más es Malú. Bravo. Muy chiquit, muy sencilla. Muy chiquit. Muy chiquit. Un tanto. Muy bien. Seguimos la próxima semana con los Red Awards y categorías más dispares y divertidas con siempre un toque de humor. Todo esto en buena onda a las ganadoras y a las perdedoras también. ¡Suscríbete!